Muy buenas gente, soy 084, vamos a pasar lo puta madre, la Sons of Conquest Para hoy, lo que vamos a hacer va a ser continuar con la campaña de Razz El señor del pantano, el primer jinete, el que huele a sapo Tengo resaca, o sea que tranquilamente vamos a empezar despacio, ¿vale? Vale, vamos a arrancar, lo único que pide es que Razz no muera Vamos allá, porque nos metemos de lleno en el castillo Aquí hay un castillo, ¿vale? Al aproximarse a su antiguo hogar, Razz reparó en cuanto había cambiado Las granjas fúngicas estaban en ruinas y no había hogueras en el alpendre de los cazadores Atarrados, algunos alevines los observaban ocultos en el cobertizo Y apuñados de rañidos raquíticos los miraban con recelo desde sus chozas ¡Gordo! ¿Quiénes habéis querido para acampar a las llanudas de Arroyo Sur? Marchaos con vuestros cazadores antes de que los vallanos vengan a buscarnos Siempre tiene miedo, estos son unos cobardes todo el tiempo Soy Razz, enjentado en las mismas aguas y capturado en muchas estaciones He regresado a mi hogar, Razz Bueno, digno de celebración Vale, hay que montar aquí fiesta, están diciendo ¡Perfecto! Bueno, pues nada, estamos en nuestra casa Podríamos mejorarla 5 de piedra y 5 de madera Vale, lo tengo allí al lado Lo voy a mejorar, vale 5 de piedra y 5 de madera Para que me dé un poco más de asunto Esencialistas, no tengo más para reclutar Una pena Y vamos a coger esto para ir ya mejorándolo, ¿vale? Le mejoramos ¿Para qué? Para que me dé más guita ¿Podría mejorarlo más? Efectivamente Pues puede mejorarlo más Esto hay que tenerlo en cuenta Hay que meterse cuanto antes al asunto Vamos allá Vale, habrá que hacer alpendre Tienda del chamán No pide nada Alpendre, tienda del chamán Esto sería para que me dé más pasta Cantera La atalaya Y el remanso de Frieza Perfecto Vale, pues nada Vamos a pasar el turno Y cogemos la atalaya Para tener un poco más de visión ¡No! Vale, me he acercado demasiado Le voy a dar a retirada, ¿vale? Eso es No te acerques Eso es una buena opción Que dan aquí Por si te quieres dar atrás Vale, ¿esto qué me da? Una granjita, ¿no? Piedra y material celeste Vale, pues ¿Dónde hay piedras? Aquí cerca Igual esto me da piedras Aquí hay una rana tirada Y dineros Vamos a ponerlo Venga, pasamos el siguiente turno Voy a ir aquí Mira, aquí tengo Ah, no, solo ¿Con esto? No, solo me ha dado Me ha dado más madera Me cago en tu puta madre Esto ya está visitado Esto tendría que hacer una visita Vamos a ir hasta aquí Sin movimiento No puedo hacer nada, ¿eh? De momento no tengo ni nada de nada Experiencia o ámbar Vale, vamos a ver Voy a coger experiencia Subimos al nivel Más ejército, quizás Yo creo que el ejército Creo que el ejército al principio Es fundamental Chamanes o guita Chamanes Vale, creo que ya puedo ponerle al pende, ¿verdad? Tienda de chamán o al pende Yo creo que tienda de chamán Sinceramente Miramos a ver si se unen Más adelante un guardia formidable Aferraba a la cuna correga O de un joven reptante Que olisqueaba las huellas Que llevaba al norte Le acercase Raspi Marginante Retante Siseo Amenazante Mostrando afilados incisivos Venenos en cuanto silbó El reptante se echó a los pies Dejándolo escapar Un gruñón de conformidad Amigos, avanzad con cautela Por esta región Mi joven dragón Ha percibido Lord Varios terrores Bestias más desagradables A ver, se unen Vale Estos, ¿no? Reptantes Es que necesito piedra De todas formas Creo que voy a tener que atacar aquí Y quitar la granjita esa Putas mierdas estas Reptantes Una manada de reptantes Vamos a ir a por ellos Venga Ah, se unen Vale, vale Claro Que venga Claro Estupendo Reptantes No sé qué hacen Los reptantes ¿Vale? Pero bueno Creo que ando un poquito más Ahora con estas zapatillas ¿No? Uno en movimiento Y uno en radio de visión ¿Vale? Solo puedo ir por aquí ¿No? Voy a coger Esto Vale, yo creo que aquí Ya Anda, mira Vale Dos putas piedras Entonces Diez piedras Nada Tengo que venderlo Porque tengo que hacer el arpendre Necesito tropas Ahora mismo Hemos perdido un poco pasta Pero bueno Vale Continuamos turno No tengo más puntos Seguimos Vale, más uno de mierda Cuando las fuerzas ranias Se acercaron a la vieja estatua Se oyó una voz grave Un esencialista ranido Ve al oeste En busca Oeste En busca de los Ezra Han de despertar Oeste Hacia la izquierda Busca los Ezra ¿Puedo ir por aquí? Ah, sí puedo Sí Más chamanes Necesito tropas Esto es oro Soro, sí Me vendría bien esta mina de piedra Yo creo que es básica Creo que voy a ir a esta casa Este igual le puedo matar Vale, vamos a ir Vamos a ir primero a esta casa No sé Vale, bueno Vale Mejoramos así un poquito A la peña ¿Qué me pide para mejorar esto? Necesito la piedra Sí o sí Fácil Venga Pues si es fácil Que se note que es fácil Aquí todos juntos Vale, venga Vamos allá Las hienas son bastante jodidas Además a la hora de atacar Atacan ellos siempre primero ¿Eh? Vale 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 Tiene un ataque bastante Cercano, ¿no? Este Esto es arquero No Este ataque sin más ¿Qué tipo de bonificación tiene? Estado bestia Afecta a unidades enemigas En un radio de una casilla Se acercan las hienas Vale Vamos allá Vamos a ir primero a por este Nomás es que me voy a meter Un zapatazo impresionante Venga Venga Intimidación Creo que me han quitado Un poquito de todo Vale Efectivamente Dos Vale Metemos más tropa Yo creo que ya, ¿no? Vale Ya con esto Pero Ah, que este no hay todavía Vale Bueno, pues nada Vamos a ir a atacar, ¿vale? ¿Esto está visto? Vamos a intentar Vamos a intentar Eh Eran muchísimos estos No sé yo si Si incluso podré todavía No Es cual diablo Yo creo que no No sé si podré todavía, ¿eh? Contra estos Estas ratas de mierda De todas formas, ¿eh? Son débiles Son una mierda Las ratas Pero como son tantas Es que es el puto problema Ese A por él Bien hecho Ránido Aquí me va a quitar La de Cristo, ¿eh? Este pájaro Creo que le voy a perder Eh Pues igual por la tarde, sí Igual por la tarde, sí Si eso, si puedo Te pregunto ¿Qué vale? Te mando por Instagram O lo que sea ¿Vale? Vale Vale Es que necesito Es que necesito Eh Buah, qué poco, ¿no? Qué poco, ¿no? Esto cuánto vida tiene Tiene mucha vida Pero claro Teniendo tan pocos ¡Vamos, gordo! A la mierda Bueno, casi me fue Madre mía Los únicos que tengo fuertes En realidad son las ranitas Pequeñas, ¿eh? Venga Creo que me voy a escapar Venga Vale Pues por Steam Te digo algo Si estoy conectado Te digo algo por Steam Vale, bueno Más uno de daño Vale Eh Me han hecho bastante daño Pero va a ser importante Este Este alijo, ¿eh? Vale Dos de madera Me gustaría coger esto, ¿eh? Y hacer un mercado Vamos a ir a atacar A esta gente que hay de por aquí Vamos a hacer Vamos a atacar A esta gente de por aquí 100 Entre 25 y 100 Fácil Sí, tenemos que ir por aquí Vale, vamos a ir por aquí Venga The Long Drive es un buen juego Es una buena mierda Hoy subo un vídeo, Nico, ¿eh? Si quieres ver The Long Drive Es una puta mierda Pero bueno Vale Vamos a ir todos al ataque, ¿vale? Porque estos son magos Y hay que darse vida, además No sé qué tipo de... Normal, ¿eh? Eso es normal Un alcance realmente horrible Yo no sé qué tipo de... A ver cuánto le han dado Más cinco Joder ¡Gordo! No me... No me gusta mucho El gordete este Bueno La rana La rana siempre muere, macho Dale a este Empieza a tirarle broza Muerte Vale, veneno Es divertidísimo lo del veneno Me parece divertidísimo Perfecto Venga Está afuera No he utilizado nada de magia Pero bueno Y se muere el nigromante este Era local Ir por aquí, ¿vale? Entonces Vamos a coger toda esta mierda Y además el radiante Este igual puedo llamar a los... A las serpientitas Estas masquerosillas Más cuatro de radiante Efectivamente Llamamos a estos Y... Más radiante Yo creo que sí Sí, vamos a coger más radiante Vale Deberíamos ir tal vez por aquí Pero antes me voy a pasar por casa Para reclutar Porque ya sabéis Esto pierde tropas Muy rápido Eso es Vale Hacemos el mercado Y ahora con el mercado Pues puedo ir cogiendo Alguna cosilla que otra Eh... No puedo mejorar más esto Son... Eh... Son a melee Es lo bueno Entonces Esto ya lo he mirado Respetable Me van a dar cañita De la buena, ¿eh? Vale Venga No sé qué No sé cuánto Bla, bla Vale Pues nada Son estos Lo malo es que atacan un poco Desde lejos Llevan lanzando Vale Eh... Bueno Que le toca primero A este señor Vale Yo creo que voy a... Voy a ir a atacar a este Aquí abajo, ¿eh? Con este rano Eso es Voy a ir a por él Vale Este viene directamente Fuera del alcance Tiene un rango Horrible Más bien Penoso Eh... De 2 a 3 De 16 a 24 Este me desencarga Este Vale El gordo Le voy a poner aquí A este gordo, ¿vale? Para que trague Todos los palos posibles Como siempre Como lo que es habitual En él, ¿vale? Este ránido Va a atacar De 3 a 4 Me voy a tragar otra vez Para el pelo Bien, ¿eh? Este cuánto mueve Lo suyo también, ¿eh? Vale Este está en la mierda ¡Ojo! No contaba yo con este hijo Tenía que quitarme lo de encima Sí o sí Vale Bien Vale No, no, no No atacamos con este, ¿vale? Vamos a meterle más defensa Yo creo que no va a ser suficiente Pero bueno Quieto Mantente ahí a la espera Le voy a desmoralizar Quizás, ¿eh? 1 Bueno Conce de la vida, ¿no? 19 ¿Cuánto mueve este? Este mueve a su puta madre Vaya tiro Sin problema Venga Vaya mal De 3 a 4 ¿Esto qué es, tío? Por si acaso Si viene a por fiesta Qué hijo de puta, ¿eh? ¡Uf! Por uno, no me jodas Quítale de en medio Venga ¿Cómo me ha puesto, no? ¿Cómo me ha puesto esto? Concluido la batalla de chica Buscó supervivientes Entre las víctimas De madrame Sáquer Sodor Encontró cadáveres Rañidos Ensangretados Y mutilados Las guardias Con viejas cicatrices Va, va, va Han envenenado Los criadeos Han mesacarado A los renacuajos A todos y cada uno Y creía conocer A maldad variana Esto es como una enfermedad Es horrible Chicran ¿Quién es este? La ciénaga te ha llamado Chicran Los rañidos estarán Tus poderes de la ciénaga Venga Bueno, ha llegado Más dos de creación Ataque cuerpo Subí dos niveles, ¿eh? Vale, estoy con este Una rodela O pasta Más cinco defensas Rodelita Vale Vale Tengo un nuevo héroe Chicran Que me va a echar una manica Sí, necesito Necesito gente Dale a toda la gente Que puedas Que me va a hacer falta Sí Porque estamos de culo Ahora mismo Ahora mismo estoy De culo Vale Cuando la fuerza De los rañidos Se acercan a la estatua Va, va, va Vale Muy bonito todo Basta Todo hecho una mierda Más para acá Venga, seguimos Me gustaría mejorar Un poco más la pasta ¿Qué es esto? El tiempo pasa Y la fuerza de tropas hostiles Aumenta ¿Qué? Ronda 22 El tiempo pasa Y la fuerza de las tropas hostiles Aumenta O vale Me parece fenomenal Mercado Esto sería más pasta Me gustaría meter Estos Vamos a Bueno, en realidad Me gustaría meter el huevo Cinco de radiante Hostia Tengo cero, ¿eh? ¿Qué? ¿No lo coges? Ya se ha visitado Ya se ha visitado ¿Quién lo visitó? Yo no Qué rico esto de aquí ¿Cuántos hay? Joder Entre 25 y 100 Y ya se ha visitado Me cago en su puta madre Esto no he visto lo que es Vale Dame, dame Chamanes Que me van a hacer falta Vale A ver si ataca Si se distrae Y va para este lado Con poco suerte Vale, se pira Mejor, ¿eh? Mejor para todos Bueno No tiene muy claro Lo que está haciendo Me parece a mí Eso sí que puedo hacer Vale Pues aquí robando Como un campeón Vale Vale, no puedo mejorar mucho más En realidad estoy hecho Una puta mierda Me gustaría mejorar esto Pero no tengo radiante Hostia 2000 Debería de haber cogido Estos, ¿no? Mira, me los llevo Vamos a ir a ver Y yo sigo robando aquí Vale, hombre Podría haber cogido Vale Me llevo Cinco gordos De estos A robar A robar Como nos enseñaron Desde pequeños Hostia Vale Yo mientras tanto Te voy robando todo ¿Vale? Vale Vale Aquí hay un poco de material Así viene a por mí Yo creo que viene a por mí No sé hacer más de melee Y olvidarme de Tanto Voy a vender cosas Vale Tal que así A ver si puedo reclutar Algo más Yo creo que tengo Una caca de equipo todavía Si viene a por acá Sí, viene a por fiesta Este hijo de puta A ver, majete Equanimen Yo creo que me va a matar Busca a los Ezra Vale Yo creo que tendría que haber ido Pues igual sí Pues igual sí que tenía que haber ido Aquí arriba ¿Me puedo meter en la defensa? Defender como un esencialista Vale, yo creo que tendría que haber ido Entonces ahí hace tiempo Vamos a ver Me va a atacar ¿No? No me ataca Creo que igual Tengo algún tipo de bonificación ¿No? Por estar ahí dentro Digo yo, ¿eh? No lo sé Muy buena Soy Mary Vamos a darnos de hostias Mary Sois pocos Mary Venga Vamos allá A ver qué tienes Mary Vale, bueno Vale Vamos a ver No sé si irá el ataque Es que los mosqueteros estos Me dan un poco miedito Venga Me voy a poner por aquí Me gustaría Atacar No me deja el tonto este Me voy a poner Anda bien ese Vale Pues nada Gordito Gordito Me ha dado bien, ¿eh? Me ha dado de cojones Que no es lo mismo Me ha dado bien Vale Rani 2 Eh Le voy a meter aquí Porque sé que me va a meter un tiro Entonces ya Pues que le trague Efectivamente Mejor Vale, bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vale Este le mato Vale Tú, majete Eh Es que estos tienen un Disparan desde muy, muy lejos De nuevo De nuevo Vamos a tirarle mierdas ¿Vale? Aquí hay Rico, ¿eh? ¿Qué hace? Hostia Me puso fino Me hizo muchísimo daño Muchísimo Muy poco daño Es una mierda Eso Qué poco anda Este gordo, ¿eh? Madre mía Qué puta mierda Venga Venga ¡Hala! A dormir Cuando el humo de la Mary Saludó a los randios Con una reverencia No voy a huir, Rask Considero que mi suerte La decías tú Vale, muy bien No Vale ¿Esto está cogido? Con este héroe voy a ir corriendo Corriendo, corriendo A cargarme su ciudad Evidentemente, ¿vale? Perfecto Seguimos Dinero Sin duda No sé si encontraré a alguien De una puta vez por ahí Vale Vale Yo, mientras tanto Voy con este Por acá La primera parada Va a ser Aquí Voy a acercarme Si quieren unir Esto es normal ¿Cómo no se van a querer unir? Venga Tengo muchísimas ranas, ¿eh? Venga Venga Y conseguimos un puesto Un puesto avanzado Lo mejoramos ¿Lo voy a poder mejorar más? No Vale Pues alpendres Voy a poner más alpendres, ¿eh? Atalaya, ¿qué es esto? Una cantera Tienda chamánica O alpendres Vamos a hacer Para tener más ranitas, ¿eh? Vale Venga, suficiente Vamos a ir robando De momento por aquí Eh, dineros Que me va a hacer falta Vale Muy bien Vamos con nuestro Amiguete ¿Qué hay aquí? Vamos a conquistar esta ciudad Vamos a conquistar esta ciudad Para que se caguen en la puta Uy, qué flojos estáis Venga Y el otro Vamos a esperar a que venga Vente, vente Vale Y tomamos la ciudad Vale Espera un segundo Pues pasamos el turno Y esto todo ahora está cambiando Hacia mi Hacia mi ciudad, ¿no? Este ya mañana ya acaba Venga Ya esto ya es mío todo Hace pop Ahora Eso es Rally 2 Acá Acá Y Acá Y este Eso es Vale Bastante decente Perfecto Eh Ahora debería ir mucho más ligero también Por supuesto Vale Con este ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En primer lugar ¿Qué puedo contratar aquí? Ah Que puedo mejorar mis tropas Vamos a ver estos Las tribus del cazador Estos no quieren unirse a mí, ¿no? ¿Qué da esto? Más 30 de defensa Joder ¿Y cómo va a dar este nuevo? 12 El doble de vida De 2 a 3 De 5 a 7 Te cagas, ¿eh? Mejora muchísimo ¿Por qué no os habéis unido a mí, gilipollas? Voy a ir a poner Una rana menos Este gordo es un Es una mierda Este gordo Este gordo es una puta mierda Vamos a ver ¿Qué es esto? Una mierda ¿A quién le toca? No, le toca a mí primero Habría que matar a este de 27 Vale Es una basura este, ¿eh? De verdad De verdad que es un basurón 11 No está No está puesto el sonido Pues nada Pues mueren todos Se tenían que haber unido Son gilipollas Oro Muy rico 3 derribante Oro 3 derribante Sin duda Esto no sé ni qué coño es Capital de la destrucción ¿Y esto qué hace? Ah, más uno de destrucción Vale Pues bien Me parece interesante El camino abandonado De la ciénaga Para adentrarse En el desierto bariano Se había quedado mucho Por hacer en la ciénaga Vale No puedo hacer nada Vale Perfecto ¿Esto qué es, tío? Barrera mágica Cerrado Vale Ah, que no se pueden juntar Tenía que haber los... Vale Ah, se pira Ha tenido miedo ¿Tiene miedo? ¿Se van? ¿Qué es esto? Vale No puedo hacerlo Porque me pide Como no Radiante Cómprate 5 de radiante Venga Llamamos a este Y aquí creo que voy a poner Ah, que es una tienda pequeñita La rana de nivel 12 ya Vamos a ver Me gustaría mejorar Más gente 9000 20 ya tengo Creo que voy a coger Más serpientes de estas 15 Vale, perfecto Pues vamos a ir a atacar Déjame ver un momento Investigaciones Vamos a ver ¿Qué tipo de investigaciones hay aquí? Sin duda 2 de radiante Que me va a venir Como una picha al culo Directamente Porque me está pidiendo Radiante todo el tiempo ¿Cómo es el nivel 3? ¿Qué pasa? Pues este radiante Directamente ¿Esto qué es? Ganancias Coste Mucho radiante Vale Más 15 Tamaño de tropas Vale Arcano O destrucción ¿Esto qué es? Más uno de construcción simultánea Dinero Dinero Y No puedo hacer otra Vale 4500 Gano al día ahora Perfecto Venga Llamados por el voto Lo de siempre Venga Voy a ver si puedo hacer esto Y en 20 minutos Vamos a dejar ya de jugar Porque me estoy liando ya demasiado Esto es un vicio Es lo que hay Venga Vamos allá Son muchos Son 60 Vamos a ponernos Cubriendo Me gusta que no haga ruido En la En la animación Me parece graciosísimo Vale Vamos a empezar a poner Puta mierda esta ¿Esto qué hace, tío? Consume un punto Que termina el turno Esperar El turno se pospone ¿Y qué hace? Si espero No entiendo muy bien El asunto No entiendo muy bien El asunto De lo que acaba de pasar Son listos, eh Vale Venga Le vamos echando Ya alguna mierdecilla Mierda No puedo tirar Por un pelo Bien Maravilloso Estupendo Saltan Saltan huesos Vale Perfecto Vamos a empezar a atacar, eh Porque ya están demasiado cerca Vamos con nuestro ránido preferido Lo mismo Y voy a atacar a este Y creo que con los arqueros Voy a atacar a este Le dejan un poco tibio ¿Qué hay aquí? Mueve la tropa Que le da de elijas Dos casillas Vamos a ponerle esto Creo yo, eh Tropa enemiga La tropa enemiga Que elija Recibe menos 100 Movimiento de tropa O sea, no se podría mover Defensa Mueve Bombazo Vale Creo que voy a poner ¿Qué tipo de magia tiene esto, tío? Destrucción y creación Vale Vale No entiendo No entiendo muy bien La perk de este No lo entiendo muy bien Nada Le va a tocar ahora Voy a darle Venga Y muere No puedo subir más de nivel Eso es lo malo Dinero Dinero ¿Dinero o rodela? Dinero Esta armadura Tiene buena pinta No es como la mierda Que llevaba, ¿verdad? 12 de defensa Ya ves Perfecto Vale, bien Dos de movimiento Uno de radiovisión Dos de movimiento Vale Poder reclutar Y cagarme en toda la hostia No puedo llevar a nadie más Esta es la putada No me cabe nadie más Ay, qué putada Vale, vamos a ver Muy fácil Vale, estos barrianos Que tienen No sé qué, no sé cuánto Vamos a matar a este Y voy a matar a la rata Si lo dejamos aquí ¿Vale? Vale Te iba a decir yo No hay ningún arquero Si hay, sí Posiblemente me meta un tiro también Odio a este arquero además Le odio muchísimo A ver si le da por avanzar Este es tontísimo Es hecha para atrás Bien Esto es una pena Que mueva tan poco, ¿eh? Este gordo es lamentable Lo poco que mueve Voy a ir a por él Le voy a meter escudito Este gordo sigue igual de lamentable Que siempre Le voy a meter esto Para que le toque un poco los cojones No voy a avanzar Ah, no quiere A por él Y le mato No me han hecho absolutamente nada Perfecto Ay, qué pena No, no lo cojo Muy fácil Vale Venga, vamos a Colgar esto de aquí Joder, aquí hay una cantidad de movidas He tenido siempre He tenido siempre mucho problema Con el radiante Aquí, ¿eh? Venga Mato a estas Estas bichas Se pira No quiere saber nada Escaparon Es un asentamiento pequeño Vamos a matar a este Venga Vale Vamos allá Voy a echarlos a todos para atrás Estos vuelan Mucho Y son muy rápidos Eso es lo malo ¿Cuándo tiran ellos? Puedo quitar a todos estos, ¿no? Menos el gordo El gordo El gordo Qué gran turrón Va a llevar un palizón terrible Abandonar al gordo Vamos a echarle aquí No sé si pueden subir por aquí arriba No lo sé No sé Lo veremos ahora Buena hostia Gracias ¿Este gordo cobra otra vez? No Vale, bien De 6 a 9 Pasando Pasando 10 Por él Y muerte Muy bien Conseguimos la mina Y lo vamos a dejar aquí por hoy Ha estado muy bien Yo no sé cuánto tiempo llevo jugando Pero podría estar jugando 3 putas horas más Porque me lo paso muy bien Con este juego, ¿eh? Perfecto Cogemos una mina de ámbar Y visto Esta zona de aquí está toda vista Lo voy a dejar ahí marcado Para el próximo día Y este está robando aquí un pueblo Bueno, pues nada, gente Lo vamos a dejar aquí 20.000 de oro 20.000 Vamos a dejarlo aquí Me lo he pasado muy bien Gracias por estar todos ahí Y nos vemos en el siguiente Chao, chao, chao